Que digan tres que nos han borrachado bien me digan cuatro que nos han borrachado y hab funnó a verse la copa, arriba, arriba y no le paren cantinero, traigo a debilidad y no le paren cantinero, traigo a la vecina ha hecho mal, ha hecho mal, ha hecho mal, ha hecho mal no le paren口, ha hecho mal, ha hecho mal Toda la pena y dolor, esta noche se acabó Reservé este error, aquí está mi corazón Lo que no nos intentó, en el pasado quedó En el pasado quedó, porque hoy hay un filón Hoy quiero olvidarme, borrarme de todo Para acompañar, siempre estar solo Lo que no te sube, no vale la pena Que la vida es una, que siga en la vida Y fàlpete, 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 fàlpete No le pare cantillero, fàlpete ¡No le pare cantillero! Espera una bebida, fàlpete Echlla mā, echlla mā. Echlla mā, echalla mā Ki-ki! Todos los malos, los tiros mal Esta noche entiendan, vamos a celebrar No hay repetición, la vida es vacilo Porque nuestra copa, no les alcanzo la copa Arriba, la copa, arriba, arriba No le pare con dinero, hay con la venida Y con la copa arriba, la copa, arriba, arriba No le pare con dinero, hay con la venida Y con la copa arriba, se celebra Y con la copa arriba, se celebra Y con la copa arriba, se celebra No le pare con dinero, hay con la venida Y con la copa arriba, se celebra No le pare con dinero, hay con la venida Muchas gracias